Aquí también hay que ir a hacer un trato, un puerto acá. ¿Ya? ¿Está bien? Piso, el mismo techo. Hemos cortado el techo. Hemos terminado. Maño, pero sí, ¿sabes? Subaño, y madre, y cuesta novia. En el piso también hemos... Esa novia, que tiene un puerto piso. Hasta acá, madre. Lo hemos cortado. Todo lo que estaba pasando, lo hemos cortado arriba, como si no ves. Todo lo que hemos cortado. El piso. Dime. Era esto ahí, era acá alto. La Virgen estaba ya asimulada con perro. Porque así no estaba asimulada. Estaba puesto más de lo que nosotros no hubo bajado. Porque la Virgen, estando acá arriba, la Virgen sube más, ¿no es cierto? Subaño. Un nivel que siempre ha tenido la Virgen. Esa es la que... De arriba. De arriba. Entonces ya, precisamente, da miedo. Miren la... Esa es lo que tiene. No hay tres campanas que me gustan. Una, la de abajo, la de la otra. Y acá, este... Esta es la machiquita. Esa es una machiquita. Y ahorita no hay campanas, ¿y así va? No, pues, está peligroso. La reja. La reja. Este piso era acá. Y está la morticia. Está la morticia más acá. ¿Verdad, no? Y le bajamos también para la gente instalada. Personas con discapacidad. Para que la gente cierre la patina. Pero eso, esta la fue más clave. La directiva. El hombro. Quintamos todo. Voy a rezar de dos maneras.